Después de varios intentos por parte de la prensa para que Mariana de Tavira platicara con ellos y a lo hora sobre su romance con Diego Luna, hoy por fin la actriz se detuvo y habló con la prensa, sin embargo no reveló nada sobre su vida privada. La actriz decidió aprovechar el estreno de la cinta Esto no es Berlín para explicar que no hablaría sobre su vida privada con la prensa, pese a la insistencia que ha tenido últimamente. La vida del actor es muy pública, pero porque su trabajo es así, porque siempre es algo que está expuesto a los ojos de los demás. Pero el trabajo y otra cosa es la vida y son cosas muy diferentes, y pues ahí va uno librándola en ese camino, explicó Marina. Al ser cuestionada sobre su romance con Diego Luna, ella únicamente dijo, Todo está muy bien, gracias, lo cual se pudo confirmar luego de que se les viera juntos saliendo de una función en el Teatro Esperanza Iris, en compañía del hijo del actor. Cabe destacar que los dos actores ya habrían sido captados por las cámaras de la revista TV Notas en pleno beso, lo cual habría confirmado su relación sentimental, y lo que causó gran sorpresa para sus fanáticos, debido a que la actriz acudió a la ceremonia de los premios Oscar acompañada de su expareja Raúl Sánchez Navarro. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.